¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Shabit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rogue Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy señores hay bastantes noticias en cuestión de próximas skins que estarán saliendo ya sea bien en el juego de Rogue Company además de que posiblemente haya alguna modificación dentro de la modalidad del juego de demolición así es chicos, es una, digamos que es una modificación que a mi en lo personal no me parece muy muy chida pero pues bueno, igual como siempre chicos, que ya saben que me gusta leer sus opiniones, que piensan sus comentarios y pues bueno, todo eso me lo pueden poner ya sea bien aquí abajo obviamente como siempre se los pido por favor con todo respeto para que pues bueno, también si llega alguna otra persona a quererles hacer una respuesta pues también lo haga con todo respeto hay que acordarnos que pues bueno, que debemos de respetar ya que no todos pensamos igual de la misma manera ¿Ok? Así de que pues bueno, vamos a darle comienzo señores y estamos viendo un gameplay de fondo en una partidita de asalto con el personaje de Kestrel lamentablemente no se pudo grabar lo que es el audio porque ya saben que el Chavit, ya saben chicos que el Chavit siempre la anda regando y si en un video no hay una, si en un video no la riega el Chavit pues entonces no son videos del Chavit entonces pues bueno señores lo que pasa es que en el audio pues bueno, no se pudo grabar porque pues bueno, hubo ahí un pequeño rollo con el OBS y bueno, en fin, la cuestión es de que les pido una disculpa ese no es el tema vámonos directamente a lo que es realmente el meollo del asunto chicos pues bueno, resulta señores que en el transcurso del día de ayer si mal no me equivoco y bueno, posiblemente ya lo hayan visto ustedes en algún otro video y pues bueno, resulta que pues bueno se han filtrado ya se habían algunas skins de las próximas que van a salir ya se habiendo dentro de la tienda o que las pueden poner dentro de algún tipo de paquete que también, por cierto, va a haber un paquete que pues bueno, está súper chulísimo pero que obviamente eso todavía no está 100% confirmado nada más se filtraron dentro de lo que son los datos del juego pero que realmente todavía no hay fecha así como tal para poder este, pues bueno, ya decir sabes que va a salir tal día y lo van a poner como tal un paquete o skin de, ¿cómo se llama? en la tienda, etcétera, etcétera todavía no lo sabemos pero pues bueno, supuestamente ya estaba dentro de lo que es el juego así nada más que hay que esperar a que salgan lo que son todas estas skins y pues bueno señores, para comenzar vamos a empezar ya sabían con esta primera imagen que vamos a estar viendo que es sobre unas skins precisamente es sobre unas skins que pues bueno obviamente estas van posiblemente sean lo que son unas recompensas de Twitch Prime así es que pues bueno precisamente se llaman como desierto algo de... del desierto skins del desierto o algo así se llamaban lo que eran las skins que por cierto también pues bueno ahí está en la pantallita ahí en la imagen estamos viendo lo que es el Twitter de esta persona que pues bueno, nos está pasando lo que es esta información obviamente no nada más a nosotros sino la publica de manera general pero pues bueno en fin, la cuestión es de que pues bueno esas sean posiblemente unas recompensas de Twitch Prime obviamente la gente ya saben que pues la gente que se suscribe con Prime Gaming o Prime Gaming, perdón con Prime Gaming pues bueno, pueden reclamar lo que son este tipo de skins entonces la verdad es de que están muy buenas digamos que están muy buenas en el aspecto de que por lo menos ya le cambiaron el color pero pues bueno recordemos que también en Twitch Prime también no es así como que digamos que regalen cosas así como que de... de gran lucidez vaya ¿no? así como que ¡Wow! eso está súper genial o sea no es así como que muy muy raro cuando regalan algún tipo de skin que sea muy muy llamativo y que realmente le guste a la gente como lo fue el skin de Dima como lo fue ahora el skin de Ronin y pues algunos o bueno por no decir muchos les gustó la skin del traje aéreo pero bueno en fin estas skins que acabamos de ver hace un momento chicos pues bueno posiblemente sean unas skins que puedas reclamar ya sea bien con Twitch Prime ¿ok? vamos con el siguiente señores y la siguiente imagen que vamos a ver es sobre lo que es el nuevo personaje y una de las skins que posiblemente también podrían salir para él la verdad es de que la skin también está muy muy guapa ¿vale? la skin también está muy guapa del nuevo personaje que va a salir que supuestamente también esto lo acabo de leer hace un momento que bueno la actualización supuestamente cada vez está un poco más cerca todavía no se sabe la fecha para cuándo pero pues bueno según ahí los desarrolladores de Raw Company publicaron que pues bueno ya está cada vez más cerca la nueva actualización y que por cierto pues bueno ya también está obviamente en esa actualización el nuevo personaje hay que recordar chicos que normalmente suelen sacar lo que es el personaje primero en el servidor de pruebas para que la gente lo pueda probar para que ellos puedan monitorear lo que es en cuestión de cómo se desenvuelve lo que es el personaje y ya sobre eso una semana después pues bueno ya estarían publicando lo que es la actualización sacando lo que es el nuevo personaje pero bueno hablando de la skin chicos está chulísima también lo que es la skin está muy muy guapa y como siempre me ando ahogando en cada video y pues bueno como podemos ver esa chaquetita como color rojo la verdad está muy muy guapa y también pues bueno ese escudito así como que de la escuela y todo ese rollo no sé por qué siempre le encuentro parecido a algo así porque por ejemplo la chamarra que tiene el escudo ahí como si fuera de una escuela o sea no lo sé no lo sé y aparte el pantalón café la corbatita etcétera etcétera entonces pues bueno también vemos que en la cara tiene lo que es un parchecito entonces pues bueno la verdad es que siento que es una skin también que está muy muy chula está muy muy guapa a mí me gusta por lo menos a mí en lo personal si me gusta esa combinación de color rojo con blanco y color café la verdad está muy muy guapa así de que pues bueno hay que esperar nada más a que salga que lo más probable es de que esta skin si salga dentro de lo que es la tienda en una futura actualización así como cuando salió Kestrel así como oigan si hablando de Kestrel básicamente son los mismos colores maldita sea no me había percatado de que son los mismos colores del traje o de la skin de Kestrel cuando lo lanzaron recuerdan ese color de Kestrel que era como color vino con un color como tipo arena más o menos pues bueno creo que creo que esta skin creo que salió lo mismo como ese tipo color rojo color vino con un color arena bueno pues ahora nada más porque tiene la corbata y la camisa blanca en fin chicos pues bueno de todas maneras sería cuestión de esperar a que salgan vale lo que son precisamente lo que son las skins ay maldición las skins en la tienda vamos con la siguiente mejor antes de que me enrolle más chicos vamos con la siguiente y pues bueno chicos resulta que también pues obviamente en la próxima actualización también van a poner lo que son nuevos bailes estos bueno estos bailes pues obviamente nada más los representan ya sea bien con lo que es una imagen la cual estamos viendo en este momento entonces pues bueno podemos ver que va a haber una animación donde pues obviamente van a empezar a lanzar ahí se ve lo que es la animación digamos en colores grises de como lo van a hacer entonces pues se ve que avienta ahí lo que son un puño bueno dos puños en este caso de balas vale o de casquillos como le quieran llamar entonces pues bueno ahí va a ser una de esas animaciones donde avientan precisamente lo que son los casquillos o las balas luego va a haber otro emote u otra animación donde pues bueno te vas a sentar obviamente a meditar y el otro emote que se ve que va a estar buenísimo la verdad chicos otro emote que se ve que va a estar buenísimo es donde está ahí sentado en la silla que supongo que va a ser algo similar a lo del emote de fixer que ya saben que al momento de que pues bueno aplicas lo que es el emote pues bueno arroja lo que es la silla y se sienta como todo el rey que es así de que pues bueno posiblemente sea ese emote el que estaremos viendo próximamente ya se viene en la tienda y ese también emote en el que te sientas a meditar siento que también va a estar muy muy guapo muy divertido así de que pues bueno hay que esperar lo que es la futura tienda chicos para ver si realmente sacan todos los emotes de un jalón o los van metiendo poco a poco la siguiente imagen que vamos a ver señores es sobre otros emotes que estamos viendo precisamente en este momento son otros emotes chicos que pues bueno obviamente también van a estar en una futura tienda que no sabemos si los vayan a sacar de nuevo todo junto o los vayan a sacar uno por uno pero pues bueno ahí están otros emotes que pues bueno igual y ya nada más sería cuestión de esperarnos para que pues bueno los podamos ver y todo este rollo muy bien ahora otra de las imágenes chicos es de que pues bueno vamos a poder ver ya sea bien no sé si eso sean unos tipos de spray o ya sea bien lo que son algunos iconos de la imagen que estamos viendo en este momento que lo más seguro es de que sean sprites sinceramente lo más seguro es de que sean sprites lo cual los sprites están muy muy guapos pero la verdad vuelvo a repetir siento que no vale la pena gastar R dólares en unos sprites y pienso de la manera de que pues bueno todos los sprites y todos los bordes y tanto los banners deberían de ser ya sea bien gratuitos de alguna manera con reputación pero pues bueno yo no hago las reglas así es de que pues bueno estos sprites que estamos viendo posiblemente sean de los sprites que pues bueno tengas que comprar con R dólares señores muy bien así es de que pues bueno luego seguimos también con otra imagen chicos que estos si posiblemente no sean sprites o quien sabe no lo sabemos posiblemente sean ya sea bien iconos o avatares que podemos poner al lado del banner también vale son iconos o sprites avatares no sé no sé que vayan a hacer pero pues bueno yo le he dicho más a que sean avatares sinceramente yo le he dicho más a que sean avatares a que sean sprites pero pues bueno nunca se sabe tendríamos que esperar a que salga precisamente la tienda para que pues bueno podamos ver de que se trata todo este rollo tenemos más todavía tenemos más todavía señores todavía esto no se termina y es que viene lo más chido de todo viene lo más chido de todo y era lo que yo les comentaba que no sabíamos si iba a venir en paquete o lo iban a poner directamente en la tienda en este momento señores vamos a estar viendo esta imagen donde pues bueno como pueden ver es un skin tanto para armas cuerpo a cuerpo armas secundarias y armas principales en el cual pues bueno la verdad es de que está chulísimo a mí me encanta muchísimo la verdad se ve muy muy guapo y la verdad es de que no sé se ve que está muy llamativo se ve como que puras estampitas ¿no? se ven como de puras estampitas y todo este show pero bueno hay que recordar chicos que una cosa son las imágenes y otra ya muy distinta cuando ya estamos dentro de lo que es el juego en el cual pues bueno obviamente ya ponen lo que son las imágenes como tal y todo este rollo y se ven distinto a como son las imágenes entonces pues bueno la verdad siento que son muy buenas skins todavía les vuelvo a como lo comenté al principio todavía esto no se sabe para cuando va a salir no tiene fecha no se sabe si va a estar en una tienda o si lo van a poner como un paquete como tal no lo sabemos todavía así de que pues bueno así de que de una vez vayan ahorrando sus CR dólares chicos vayan ahorrando sus CR dólares porque cuando salga este paquetito la verdad no creo que cueste menos de 1000R dólares sinceramente no creo que cueste 1000R dólares bueno menos de 1000 posiblemente yo le calculo que si va a ser para todas las armas o bueno ya sea bien secundarias principales y cuerpo a cuerpo lo más seguro es que cuesten más arriba de 1500 o 2000 dólares bueno R dólares ok y pues bueno chicos por último lo único que le quieren agregar o modificar ya sea bien a lo que es el modo de demolición es de que pues bueno si eran 7 rondas las que teníamos que jugar pues ahora van a tener que ser 9 rondas eso todavía no se sabe si vaya a salir para la próxima actualización pero pues bueno supuestamente eso estaban en los datos del juego y la verdad es de que es algo que a mí en lo particular no me gusta mucho porque si de por sí en 7 rondas se quieren rendir los equipos ahora imagínense estar soportando 9 rondas y que se estén rindiendo constantemente pero bueno en fin eso ya es cuestión de cada quien chicos espero me puedan dejar aquí abajo sus comentarios y opiniones y pues bueno así es de que pues bueno chicos eso es todo chicos espero que les haya gustado lo que es el videito espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que se agradece un montonazo y pues bueno muchísimas gracias a todas a people muchísimas gracias a todas a people que siempre apoya ahí a tope dejando su rico lindo like de verdad lo agradezco muchísimo señores ya que eso me ayuda a llegar a más personitas y pues bueno yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay directito o videito que ya saben que mis directos son en mi canal de Twitch en mi canal madre mía bueno el día de hoy señores en mi canal de Twitch link en la descripción y comenzamos a las 4 de la tarde horario de la ciudad de México muy bien así de que pues bueno besito en su nalga derecha para todos cuídense mucho pasen la chido yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima adiós Chau 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 Chau